Recuerda seguirme en Instagram como holasoyairus para que te enteres todo lo nuevo que publico día tras día sobre mi música y YouTube. Disfrute el video. ¿Y qué más pues? ¿Qué pasa? Soy Harry Tomóper y estoy aquí en un nuevo video reaccionando pues a algo que no sabía si reaccionar o no. Bueno, les voy a explicar. Hay un canal en YouTube por ahí escondido de un usuario de por allá de las europas que trollea a cheaters cheateando. Y pues varios suscriptores me mandaron el video también y yo también lo conocí al man. Y pues vamos a, ya dije ya, vamos a reaccionar, ¿no? Saben que no soy muy fanático de los hackers. Pero bueno, el man lo que hace en este video, vaya, es trollea a cheaters silver, a los cheateros que están en silver, con cheats, básicamente. Los trollea. Así que vamos a verlo. Vamos a verlo. Sin más preámbulos vamos a verlo. Pero ya sabes, te puedes suscribir, ¿eh? Si te gustan las video reacciones, ¿ok? Mira, aquí hace lo típico de esconderse para que el otro no defuse la bomba. O por lo menos, obviamente, el que está al frente de él es cheater también. Pero es malo. El man este es bueno usando sus cheats. Y usa estos cheats... Mira, incluso sabe cuánto tiempo está defusando el enemigo porque le sale una barra a la izquierda. Es caro el cheat que él tiene. Según sé, según sé, estos cheats que usan esta gente, este, se paga mensual. Pagas una membresía... Pagas una membresía mensual y cosas así. Mira, mira, mira. El cheatero sabe que tiene uno al frente, pero es malo que este le va a meter la Zeus por la cara. Mira, mira, mira. Es cheatero también, el otro. Ese es lo tóxico, lo tóxico de jugar en No Prime. ¡No! Le falló la Zeus. El otro es cheatero, pero como es Silver, es malísimo. ¡No, pero van a ver lo peor de todo esto es que como él es Tecnoprime... ... También los 5 del otro equipo Los 5 de su equipo también cheatean Mira, mira, si es cheatero Ahí se dan cuenta que es cheatero porque le está disparando a través de la pared O sea que este man es como Como no sé Como el justiciero de los cheater En MM O sea solo cheatea para trolear cheaters Que obviamente está mal Yo digo Yo digo que está mal igual Pero bueno, cada quien con sus cosas Igual no piensen que tiene cuchillo El programa que él tiene Se modifica eso Se modifica el cuchillo Igual este video es de hace un año O sea no sé si Todo esto esté fixiado o no Mira lo quieren kickear Oh my god No way He actually got his payback He actually got his payback Lo kickieron a otro creo A la verga Si el man es de las europas Les toca contra rusos Lifehacker Defil Así está su compañero Mira, él puede alterar la votación ¿Vieron? Él altera la votación para que los otros piensen que lo están kickeando a él Al que está haciendo el video Pero en realidad Kikean a otro jugador Ese es el El loco Yo no entiendo como Como existe un hacker así Que puedas alterar la votación y todo Bueno, esto es el típico troleo Esto también yo lo hago Con gente que Que molesta Me pongo encima de ellos Y ya no te dejas avanzar Pero creo que él está usando un cheat para eso Porque Idiot blue Idiot Vale, vamos a adelantar aquí Porque ya En ciertas partes Mira, mira Tiene hasta la posición De su De donde va a caer la granada Como si estuviera en un juego LAN No way No way No way No way No way No way Le defuso al Al Silver Y encima lo mata No, pero 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 Ahí le juegan a A la psicología inversa Le dicen al Al que le está insultando por No, pero No, pero Y ahí de nuevo altera la votación Activate el troll name No, please No, no Press a F1 Please Ahí dice No me quiquen No me quiquen Y quiquean a otro Conches Madre Mira Y encima tienen lo de Lo de fakearse Lo Lo del fake pink Mira Su compañero Parece que estuviera jugando Con 10 veces Como alteran todo eso Para que no les puedas Dar las balas Yo juego contra gente así Es horrible Jugar así Contra Fake 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 Contra fake Lag Realmente Obviamente Ver este video En este momento Me parece muy gracioso Pero cuando te toca Contra esta gente Es realmente frustrante Porque a veces Uno está A punto de subir O estás ayudando A un compañero Que ya va a subir Y es realmente Molesto Pasa mayormente En el no prime Nunca recomiendo A nadie Jugar en no prime Es muy Es horrible Ahí está Mira va a alterar Está alterando La votación Que hijo de puta Y el otro Se acaba de dar cuenta Que quiquearon El que no era Mira tienen Cheat Para también Hacer esto Incluso ve Todo el mapa Diferente Como se dan cuenta Él lo hace Meramente por diversión Supongo Porque no es Ni su cuenta Pero Llego a un punto Que no sé Hijo de puta Lo que me parece Lo loco Lo loco Es lo de la granada Claro Yo conozco Cheater Y yo sé Que cada Cada vez Los cheats Se van Fixiando Y cosas así Pero un cheat Que sepas Donde va a caer Tu granada Que loco Y en pleno Meme Estos rusos Están locos Se supone Que los rusos Son los que crean Toda esta vaina Están a otro nivel Los rusos No vienen En este mundo Ahí vuelve A trolear Con el nick Espérate Vamos acá Ah Acá cuando lo trolea Con la puerta Yo no sé Cómo es eso Tampoco Activa cierta cosa Que hace que Que la puerta No se abre Y se cierra A la izquierda Ve la barra De diffuse Obviamente Esto le sale Porque está jugando Contra gente Rango bajo Porque contra La gente Rango alto Ya pues Es otra Es otro tipo De juego Mira 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 Que locura El man El youtuber Se llama Bhop Por si alguien Lo quiere ver Se dedica Su canal Se dedica A esto A cheatear En M&M Es un loco Cómo pasa Como sin nada Mira Pasa como sin nada Obviamente Son silver Y aún no se da cuenta Que son silver Por eso A ver A ver A ver A ver Nah Nah Qué malo Pero esto ya es abusar Miren Miren Lo voy a acuchillar A la P No Qué troll Eso es loquísimo Es loquísimo El mismo se sorprende Como si Claro Como si no Lo hubiera hecho El cheat Yo no sé Creo que tiene un cheat Ah no Parecía que tuviera un cheat No Para seguir Nótese que Obviamente El video es antiguo Porque están En el antiguo caché De todas maneras No deja de ser Loco Van a ir así Hasta la base Planta Planta Obviamente Altera Creo que Ha alterado Sus guantes Dos Y ya saben Donde están Porque también Tiene igual Tiene igual Bueno Triger Supongo que no tiene Pero por ahí Si le trae Si alguien Aimbotea Va a activar Su Triger Ah no Están guardando Los otros Ah no Ahí viene Ahí viene Ahí viene La va a explotar Si Murieron Ah no No murieron Que loco No se No se Causa No se que decir De verdad No cheat En mm No cheat Pero bueno Me he encontrado De todo En el mm Ya estoy harto Y aun así Les ganamos O aun así Me ganan Me da igual Espero que les haya gustado De verdad Tuvo partes muy graciosas El man se dedica A esto Su canal Se llama Bhop No se Que loco Que loco Nos vemos en un próximo video Causa Ya saben Síganme en Instagram Para más reacciones Y mándenme sus videos Por Instagram También para reaccionar Reaccionar A más videos Amor, paz Y contra el strike Causa Nos vemos en un próximo video Chao Chao Me escucha Yo quiero una shorty Pa' mi cuarentena Que me sirve esa naigota Para la cena Escucha mi trap Y se envenena Me pone caena Y la cama trena Yo tengo una shorty Pa' mi cuarentena Que me sirve esa naigota Para la cena Escucha mi trap Y se envenena